Ahora se descubre que en Rosario, y lo denuncian las propias clínicas y sanatorios, que en Rosario el gobierno eligió a un grupo particular, que fue un grupo que lo financió en la campaña, a Perotti, para otorgarle la exclusividad de la actividad de camas privadas en Rosario. O sea, Perotti está haciendo negocio con la salud pública. La ministra Martorano, que forma parte o formó parte de un grupo privado antes de asumir, está haciendo negocio con el COVID. O sea, el COVID está siendo utilizado por el gobierno provincial para enriquecer a grupos privados. En el medio hay colaboradores, como lo contamos, Jorge Osman con su fantasmagórica figura de Ate Salud, que es el que le pide, es el que le da IAPOS los pedidos de hisopados, y entonces Ate se los pide al grupo Omega para aparecer como intermediario, y para que no aparezca como que el grupo Omega le factura directamente a IAPOS porque ya es proveedor. Y dejan fuera a todos los laboratorios del centro norte de la provincia de Santa Fe. O sea, a mí me han llegado, ya me empiezan a llegar quejas de los laboratorios de toda la provincia, diciendo por qué solamente Mega hace hisopados, cuando hay 80 laboratorios privados que podrían en este momento participar, y además alivianar la carga, porque no es lo mismo entregarle a un solo sector los hisopados que a 80 laboratorios para que puedan rápidamente dar los resultados. Con Rosario pasa lo mismo. Clínicas y sanatorios de Rosario, que es un grupo muy poderoso, denuncia que el negocio se lo dieron solamente a los grupos Villavicencio y Tita, que son, entre otras cosas, negocios montados por, se supone, dicen, el actual ministro de la Corte, Lorenzetti, pero además, digamos, son grupos que financiaron la campaña de Perotti. Perotti está devolviendo los recursos que recibió para la campaña con los fondos públicos. Esto merece un juicio político, no solamente una denuncia. Y bien decía Delfrade, vamos a pedir que respondan. ¿Saben qué? Pienso que no van a responder. No van a responder. Y si no responden, corresponde a los legisladores de la oposición que hagan algún pedido, voten algún pedido, en el sentido de exigir que respondan. Porque no puede ser que estos muchachos sigan jugando con la plata pública a devolver favores privados. Perotti le está devolviendo los favores de campaña a el grupo Tita, el grupo Villavicencio, a sus amigos, a Horacio Miró, del que vamos a hablar en un ratito porque me mandó una carta de documento y me inicia una acción judicial. Después le voy a contar, es un disparate lo que plantea. Digo, muchachos, dejen de usar la guita pública para resolver sus cuentas privadas. Eso está haciendo Perotti. Es una locura. Está usando nuestra guita en el medio de una pandemia, de una emergencia, para devolver favores privados. Es delictivo lo que está haciendo. Delictivo. Por suerte aparece Carlos Delfrade y lo denuncia porque si no quedamos solos nosotros acá gritando al viento como si fuéramos mentirosos. Hoffman, vas a tener que dar explicaciones de por qué pusiste tu marca de Ate Salud al servicio del grupo Omega. Vas a tener que dar explicaciones porque yo, como muchos, inclusive muchos de tus afiliados, piensan que te estás quedando con una parte del negocio. Y eso sería terrible, Hoffman, que un dirigente sindical se esté quedando con guita en el medio de una pandemia. ¿A quién estás defendiendo? ¿De qué la vas?